¡Vaya! ¡Sí que crees en fantasmas! Prepárate para un fin de semana lleno de misterios por descubrir. Podréis guardar el secreto, ¿no? Dice que es el secreto mejor guardado de Sulfur Springs. ¿Y yo qué pensaba que este sitio era un aburrimiento? ¿Dónde detrás de cada puerta? ¿El Trimón tiene un búnker? Hay un cuarto tras esta pared. ¿Un cuarto secreto? Se esconde un nuevo secreto. Yo ya te he advertido. Que habrá que desvelar. Hay que descubrir a dónde conduce. Hola. No te pierdas la serie completa de Los secretos de Sulfur Springs. Y pasa algo. El hotel no está encantado. Está aquí. ¡Mira! ¡Es Sabana! Es de verdad, Griffin. Estamos aquí. En el pasado. Podemos ver lo que le pasó a Sabana. Puede que incluso salvarla. El fin de semana del 1 y 2 de mayo a partir de las 9 menos 10. En Disney Channel. Vamos allá.